Es la historia de un hombre, Juanito, interpretado por Javier Cámara, que se va a Nueva York a buscar su suerte como actor, a intentar cumplir su sueño de ser actor en América, en Estados Unidos, en Nueva York. Diez años después, que es cuando comienza la película, su primo, que hago yo, de Alicante, va a visitarle. Y el encuentro de los dos servirá para enfrentarles a sus verdaderas vidas. No es una comedia, pero tiene mucho de comedia. Un drama cómico, una comedia dramática. No sé cómo la definiría el director o la guionista, pero yo creo que a peli vista, que la vi hace poco, la definiría más bien así. Rodaje en Nueva York, pues imagínate, rodar en Nueva York. Pues mola mucho, es un sueño, porque Nueva York es como un gran plato de cine. Pero aparte de disfrutar de Nueva York, como anécdotas, es complicado rodar allí, porque son otras formas, son el tema de los sindicatos, son duros allí para muy bien y a veces para mal. A veces el mundo cuadriculado de los americanos de no nos saltamos nada y todos cumplimos las reglas, a veces está muy bien, a veces es una mierda. Entonces a veces era un poco complicado. Luego lo recuerdas y dices, joder, ¿cómo aquí resolvimos? Porque no nos daban más de 10 minutos y al final lo hicimos y salió bien. Pero en el momento de hacerlo, a veces te encuentras con muchas trabas. No, acabo de terminar de rodar una película que se llama La Isla Mínima, con Alberto Rodríguez y la que ha sido una gran experiencia también. Es una película que hemos hecho y que también tengo mucha ilusión de participar en ella, con Isaac y la Cuesta, una película que hemos hecho en cooperativa entre un grupo de gente y que creo que está quedando muy bien, que va a quedarnos muy bien. Pues una mierda de año, dicho así, claro y directo, una mierda de año en el que he tenido la gran suerte de tener trabajo y poderme ganar la vida de lo que me gusta y de una forma muy buena. Todo mi entorno lo pasa mal, lo está pasando mal. Yo soy un privilegiado, pero la verdad es que por suerte me va bien y a la vez la gente que quiero y que me rodea no le va tan bien. Entonces, bueno, consciente de que es una buena mierda de año y que ojalá levantemos cabeza, pero que incluso a mis 34 años, aunque sea joven, cada vez menos, pero joven, a veces me cuesta ser optimista, aunque deba serlo. Es parte del trabajo, como se suele decir, y es una realidad, porque la experiencia es para que la vea el público, para que la vea el público hay que venderlas y hay que hacer que, y más ahora con tanta competencia, con estando tan mal la cosa, pero lo llevo, lo llevo. ¿Qué me cuesta más? Pues, por ejemplo, una sesión de fotos como esta, de repente llego y veo que estoy a gustísimo, aquí con la gente, es todo muy relajado, pues ponte ahí, ponte allí y tal, te tiras, tal, y te lo pasas bien. A veces lo paso mal cuando hay algo muy, cuando es algo muy, tienes por la promoción que hacer cosas muy de moda. Desde luego, creo que lo que no es ser un hombre, es el hombre con los valores que nos han criado, que me han criado a mí, o que arrastramos del franquismo, de los 70, del macho ibérico, de España, de Soberano, el coñac de España, y de mano dura, y de ser un machote, yo creo que es absurdo, y que eso, desde luego, no creo que sea, para mí no es ser un hombre. Y luego, ¿qué es ser un hombre? No lo sé, porque como todavía no me siento que lo sea, estoy como en fase de cambio, no sé muy bien.